¿Nunca has soñado con tomar una paleta y al más puro estilo del maestro holandés Vincent van Gogh, convertir tu escena en una obra maestra trazada sobre lienzo de lino? Pues estás de enhorabuena. ¿A qué esperas? Hacer realidad tus sueños. En la jornada de hoy diseñaremos un material que convertirá vuestros proyectos de interior o campaña en puro óleo. No os lo perdáis. Todo eso y mucho más en el nuevo curso de materiales de librería para un real 4 y 5, Mystic Materials. ¿Listos? ¿Armados con brocha en mano? Venga pues, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!